Queridos amigos, mi nota publicada hoy en el diario El Tiempo versa sobre la maniobra del gobierno nacional y del doctor Petro para violar la ley orgánica del presupuesto nacional para también dejar de cumplir las asignaciones presupuestales aprobadas por el Congreso, pretenden incluir en una bolsa 13 billones de pesos para que el doctor Petro les pueda dar libre destinación El sector que más se va a ver afectado es el de infraestructura Todas las autopistas del programa 4G que están en construcción dejarán de recibir 7.1 billones de pesos lo que ocasionará la parálisis de las obras Lo propio ocurrirá con 3.1 billones de limbías Si esto prospera la ciudad de Bogotá dejará de recibir 500 mil millones de pesos y la obra del metro se paralizará Lo propio ocurrirá con obras tan importantes como la terminación del túnel del Toyo y sus accesos en Antioquia No habrá dinero para el mantenimiento del túnel de la línea Y lo que más sorprende es que lo que Petro llama la Colombia profunda que tanto respaldo le brindó se quedará con sus carreteras paralizadas Me refiero a la construcción de la vía a la Alta Guajira la transversal del Catatumbo la variante de San Francisco a Mocoa la de Popayana e Itznos la de San José a Calamar entre muchas otras Cada día vemos como este gobierno respeta menos la institucionalidad Ojalá esto no ocurra porque también es necesario decirlo No habrá inversionista no habrá constructor no habrá compañía que se le vuelva a medir a construir ninguna carretera ni adelantar ninguna obra en este país Y todo eso tiene un solo propósito disponer de los recursos de cara a las elecciones del año 2026 Para el gobierno la campaña probablemente ya inició pero lo que no puede es violentar la ley no hay en este país Gracias.